Un saludo a todos los choferes del TAPO, especialmente la que maneja Tierra Mazateca Au. A mis respetos a todos ellos, se arriesga su vida por llevarnos a nuestros destinos. Dios que los bendiga a todos ellos. La cumbia va a empezar, tocando mi tambor. La cumbia va a empezar. La cumbia sabanera, folclor de mi región. La cumbia sabanera, folclor de mi región. Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación. 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 La cumbia es cumbia es cumbia. Quien baila esta cumbia es cumbia.